Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Hardware Sfera. Hoy os tengo una noticia bastante importante para todos aquellos que queréis comprar una tarjeta gráfica o habéis comprado una tarjeta gráfica. Y es que en este caso el minorista MinFactory ha hecho públicos los datos de RMA de las tarjetas gráficas que ha vendido. Así que no me enrollo más. Os dejo en la descripción del vídeo el link a esta noticia. Esta noticia la ha publicado hace poquito Roberto, bueno a lo mejor el vídeo llega más tarde. Y básicamente si leís la noticia podéis llegar hasta aquí abajo y que pone listado completo. Y aquí es donde vamos a entrar nosotros al link del listado completo. Voy a ver si me puedo sacar ahí a ese lado para que lo podáis ver bien en la pantalla. Y básicamente estas son las tarjetas gráficas que han vendido de Nvidia y de AMD y la tasa de errores. Sí que es cierto que hay que hacer algunas matizaciones en esta tabla, ¿vale? Pero vamos a empezar. Lo primero que tenemos aquí arriba es la tabla de las AMD 5700 XT. Si nos fijamos en la tabla lo que nos sale, pues bueno, es el modelo exacto, ¿sabes? El modelo exacto de tarjeta gráfica, aquí sale el fabricante. Luego tenemos el número de tarjetas que han vendido, las que han devuelto y el porcentaje, el porcentaje de devoluciones. Y en esta tabla lo que podemos ver es algo interesante. Lo normal es tener entre un 2 y un 3% de RMA. Sea del producto que sea, eso es lo que se considera normal. Entonces todo lo que esté por encima, pues ya sabemos que algo falla ahí. Podemos ver que las AROC Taichi X8 pues tienen un RMA de un 4. Es algo normal en modelos que vienen algo más apretado y como veis hay otros modelos de la 5700 XT como la Red Devil de Power Color con un 6, Power Color Red Dragon un 6. Tenemos por aquí XFX Tic 2 también con un 5. Esto básicamente es por el alto consumo que tiene este chip y lo grande que es. Pues ya sabéis que los primeros modelos que salieron dieron bastantes fallos y eso es así. O sea, esto no quiere decir que sean datos de esta semana ni de este mes. La siguiente tabla que vemos es la de las 5700 normales. Aquí como ya estamos viendo han bajado bastante los porcentajes. Tenemos un 2, un 3, un 1 y aquí tenemos Power Color Red Dragon. Igual que arriba, la Red Dragon, un 7. Algo ha fallado ahí. Seguramente porque venían más ajustadas 2C con un voltaje más alto. Otro modelo que tiene un RMA muy elevado son las Power Color 5700 Red Devil. Es que encaja perfectamente con, veis, Red Devil y la otra donde estaba... No la veo ahora. Y aquí la Red Dragon que como veis son modelos que al venir con un 1C más ajustado pues antes hay más fallos. Oye, que también desconozco el fallo que estoy hablando ahora mismo y asumiendo que es por eso. Pero es que el fallo a lo mejor es porque falla la luz RGB, porque falla un ventilador. O sea, no se sabe cuál es el fallo, ¿vale? Lo he asumido yo que no sé por qué pero no se sabe. Entonces, bueno, que tengamos en cuenta que esos modelos pues se han devuelto por algún motivo. Siguiente tabla. Tenemos las 5600 XT que como veis aquí pues ya todo es bastante normal. Excepto las Gigabyte 5700 XT Gaming OC que se vendieron 250, devolvieron 10 y eso indica que hay un 4% de RMA. Al ser muy pocas ventas y muy pocas devoluciones entendemos que puede ser pues por un lote que haya llegado mal. Pero como estáis viendo casi todas están en el 1 o el 2% de RMA que es lo normal. Si bajamos a las 5500 XT tenemos exactamente lo mismo, un 0, un 1 o un 2. Pues no ha habido mucho problema con esas tarjetas gráficas. Por eso digo que lo de Gigabyte me parece más que es debido a eso, algún lote que haya podido llegar más que otra cosa. Ahora llegamos al momento de NVIDIA. Crítico donde los haya porque la primera tabla que nos encontramos son las 2080 Ti y aquí salen unas cifras que la gente dirá ¡Oh Dios mío! ¡Cómo revientan! Si os acordáis la salida de las 2080 Ti al mercado tuvo problemas por culpa de todo aquello de las memorias que no estaban acabadas de pulir. Muchas volvían muy rápido otra vez a poner RMA a los fabricantes. Acaban teniendo artifacts. Entonces, eso es una de las causas probables que haya hecho que veamos cifras tan elevadas. Pero bueno, vamos a echarle un repaso. Tenemos con un 11% y un 8% dos modelos de Game Guard. Desconozco esta ensambladora. Tenemos con un 8% y un 6% las Aorus Extreme y las Aorus 11G de Gigabyte. Que es un RMA elevado. No voy a engañaros. Pero que puede ser todos estos RMA elevados pueden ser por eso. Porque luego si os fijáis, Gigabyte 2080 Ti Turbo no tiene ningún tipo de RMA. Las KFA 2, pese a tener un 3%, también podríamos entender que es bajo. MSI tiene la Gaming X Trio con un 5%, algo más elevado. Pero ya digo que claro, si están incluidas las que salieron al principio, pues es que puede ser muy normal. Luego tenemos las Lightning Z con un 11%, pero si os fijáis ocurre lo mismo que la tabla anterior con Gigabyte. Se vendieron 130, volvieron 14, un 11% de RMA puede ser debido a muchas cosas, a un lote en mal estado, alguna cosa. Es decir, como las cifras son tan pequeñas, aunque el porcentaje sea muy elevado, hay que entender que algo raro puede haber ocurrido. Y que por cierto, si os fijáis, han habido pocas ventas en general de 2080 Ti. Y se nota que son algo caritas. Luego tenemos las Ventus 11G y Ventus GP de MSI, con un RMA normal. Y luego tenemos las Palit, que pese a haber tenido más ventas que otros modelos, sus RMA han sido bastante elevados. Ya digo que el RMA puede ser un ventilador que falle, el RGB que no funciona, yo que sé. Pueden ser mil cosas, ¿vale? Pero como veis, un 11%. ¿Esto es indicativo de que una ensambladora mejor que otra? No, esto es indicativo simplemente de que han habido devoluciones por el motivo que sea. Y luego también tenemos las Zotac 2080 Ti AMP, que no las Extreme Core, las AMP normal, con un 7%, aunque también vemos números muy bajos. Pues bueno, que también es un poco elevado. Si bajamos un poco más en la tabla, podemos observar las 2080 normales, en las cuales Game Ward vuelve a tener un elevado tasa o porcentaje de RMA. KFA 2, el modelo C, con un 5%, que es elevado y las cifras ya empiezan a ser bastante grandes de ventas. Y el X One Click OC, que ha salido bastante bien, con un 2%. Si bajamos a las 2080 Super, estas que ya así venían con las nuevas memorias y todo esto, como vemos, la tasa de RMA de ninguno de los fabricantes que sale en esta tabla ha superado el 2%, me parece súper correcto. Bajamos un poco, tenemos las 2070 normales y excepto las KFA 2, modelo OC, que han saltado con un 13%, que puede ser lo mismo, un lote en mal estado, un lete en mal estado, no lo sé. Vale, que son un 13%, los otros fabricantes que salen en esta tabla pues están dentro de lo normal. Si bajamos a las 2070 Super, ya sabemos, esa versión nueva que sacaron con las nuevas memorias y tal, pues como veis, solo hay un 3% en las Pallet Game Rock, que por lo que sea, pues han subido un poquito. Pero las demás están bastante enteros los porcentajes y incluso podríamos ver algunas como las Gigabyte. 2070 Super, WinForce OC, que después de 3400 ventas, solo han devuelto 34, considerándolo un 1% de RMA, que me parece muy buena. Pero es que hay otra que es KFA 2, 2070 Super, ex OneClick OC, que han vendido 8290, que ya sabéis que es una gráfica muy, muy económica, incluso aquí en España que también se vende. Solo hay un 1% de RMA y han vuelto 83, o sea, dentro de lo que cabe, bastante bien. Luego vamos a ver la tabla de las 2060 y exceptuando un modelo de Gigabyte 2060 WinForce OC, que la tasa de RMA ha sido algo elevada, las demás, pues bueno, más o menos estarían dentro de lo esperado. Si bajamos a las 2060 Super, lo que nos encontramos es que solo hay dos que hayan tenido un 3% de RMA, que uno es este modelo de Pallet y el otro es este modelo de KFA 2. Que curiosamente es OneClick OC, aunque no es el X, y bueno, tampoco es muy elevado, es decir, un 3% también entraría dentro de lo razonable, porque hay que entender que aquí no se está haciendo porcentajes con decimales, por eso digo, lo normal es estar entre un 2 y un 3%, Un 1% es un producto bueno, por encima de un 3% es un producto malo. Así que un 3%, como ahí está fijo, que no pone 3,7, me parece razonable. Si bajamos a las 1660 Ti, lo que nos encontramos es que el RMA es bajísimo, y en la última parte de la tabla tenemos pues AMD y NVIDIA, dividido en dos secciones, y lo que nos encontramos es que en todo AMD hemos tenido por fabricantes ARROC un 2%, Gigabyte un 3%, MSI un 2%, PowerColor un 6%, aquí sí que veríamos ya PowerColor no es tan 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 bueno en esto de, o sea, no es que no sea tan bueno, sino que vuelve más en RMA, Saphir que también está bastante bien, XFX con un 4%, que también empieza a ser un poco alto, pero las ventas en porcentaje general las PowerColor se han vendido mucho más. Y en cuanto a NVIDIA nos encontramos, GameWare con un 3%, Gigabyte con un 2%, KFA2 un 2%, MSI un 2%, Palit un 4%, es decir, según lo que pone aquí, las que más devoluciones tienen son las Palit, PNI un 2%, IZOTAC un 2%. Vuelvo a insistir, os dejo un link en la descripción del vídeo para que vayáis a la página web y podáis clicar aquí, en donde pone link al listado completo y abrir este archivo del Drive de MinFactory, de este minorista, donde podréis ver vosotros mismos esto que hay aquí y si queréis, pues aquí os han dejado los links los chicos de MinFactory, donde podéis clicar, abrir su web y comprar la tarjeta gráfica si os interesa. Y ya está chicos, es un dato de esos curiosos que normalmente los que tenemos acceso a algunos mayoristas no permiten que lo publiquemos, pero en este caso ha sido un minorista particularmente, o sea, un minorista que ellos mismos han decidido hacerlo público y que es unos datos que yo creo que son bastante interesantes por si os queréis comprar una tarjeta gráfica nueva. Y ya está chicos, no hay nada más que decir, espero que os haya gustado el vídeo, si es así ya sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo. Chau, 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 chau ¡Suscríbete!